El imperio asidio de las doce tribus de Israel se llevó a diez cautivas a Siria. Cien años después, viene entonces Babilonia y se lleva a las dos tribus que quedaban. Sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras que yo los había echado y habitarán en su tierra. Ok, de hecho había una pregunta con respecto al 48, ¿verdad? Vi por ahí y ya. Sí, señor. Dice José Luis Serrano que hablando de las tribus, hablando de ese milagro en el 48, pregunta qué tribu ha regresado a Israel, si existe alguna descripción física de Jesús. Bueno, es que estaba aquí hablando algunas cosas también, ¿verdad? Si era alto, como si era alguna descripción. Pero hablando de las tribus como tal, si hay alguna base para saber cuáles tribus regresaron. Muy bien. En el año setecientos antes de Cristo, hace dos mil setecientos años, el imperio asidio se llevó, secuestró, se llevaron a diez de las doce tribus, de las doce tribus de Israel, se llevó a diez cautivas a Siria. Desde hace dos mil setecientos años, estas diez tribus fueron distribuidas por todo el mundo. O sea, se mezclaron con rusos, con etíopes, con negritos, con blancos, con chinos, asiáticos, y por eso actualmente hay judíos, mexicanos, guatemaltecos, españoles, franceses, y muchos ni siquiera sin saberlo que detienen sangre judía o que descienden de alguna de las diez tribus. No sabemos actualmente cuál de esas diez tribus está vigente para poder saber de qué tribu pertenece. Cada persona, repito, se mezclaron con todo el mundo, pero setecientos años después, o casi un siglo después, perdón, cien años después, viene entonces Babilonia y se lleva a las dos tribus que quedaban exiliadas a Babilonia. De esas dos tribus, se quedaron muchísimas en Babilonia y otras también regresaron a Israel. Entonces, Dios nos muestra en el libro de Jeremías capítulo 23, Jeremías 23, versículos 6 y 7, que vendría un milagro mucho más grande a través del tiempo, lo vamos a relacionar ahora con 1948, que los mismos judíos se iban a quedar sorprendidos, estupefactos, no lo podían creer lo que iba a suceder. Y vean ustedes la profecía, Jeremías 23, versículo 7. Por tanto, dice Jehová, no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cuando Dios abrió el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Dios les dijo, recuerden todo esto para que les cuenten a sus hijos el poder de Dios abrió el Mar Rojo y por eso entraron ustedes a la tierra de Canaán. Pero vendría un milagro más grande que la apertura del Mar Rojo. Es lo que dice, ya no va, va a haber un día en el que ya no van a decir, pues qué milagro tan grande fue el Mar Rojo. Versículo 8. En otras palabras, de acuerdo a los profetas hebreos y de acuerdo a la inspiración del Espíritu de Dios, el milagro más grande, escuchemos esto con mucho detenimiento, que Dios ha hecho con Israel, no fue abrir el Mar Rojo, no fueron las 10 plagas, no fue haber mantenido en el desierto sin supermercados ni tiendas a más de casi 2 millones de judíos, sino que el milagro más grande, de acuerdo a la Biblia, ha sido que Dios, después de casi 2 mil años, en que en el año 70 después de Cristo, los judíos son esparcidos por Tito, el general romano, y por los romanos, el 14 de mayo de 1948, regresan otra vez a recobrar su tierra, su idioma, su religión, y nunca fueron absorbidos por ninguna de las naciones donde fueron dispersados o exiliados. Y si tú tienes tu Biblia en el libro de Amós, versículos 14 y 15, veamos nosotros, apúntale en Amós 9.14, apunta 14 de mayo de 1948. Esto fue escrito hace 2.500 años. «Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viños, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más, nunca más, recordemos esto, serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». ¿Cuándo sucedió esto? El 14 de mayo de 1948. Lo más sorprendente, Jonás, es que cuando los judíos llegaron a Israel, no había un solo árbol, era un desierto completamente Israel. Y en 1950, en dos años, plantaron 5 millones de olivos, haciendo la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, desde los famosos jardines de Babilonia, que nadie ha podido duplicar o imitar. Entonces, esto es maravilloso, porque fue profetizado. Y sabemos que en el 48, pues los han atacado, la guerra del 56, del 67, los seis días, del 73, la guerra de Yom Kippur, el grupo de Hamas, el grupo de Esbolá, el grupo de Alcahera, todos estos grupos y naciones han tratado de sacar a su tierra a un grupo mínimo geográfico, que son casi 22 millones de vecinos que tiene Israel, contra menos de ahorita 5 millones 6 y medio que viven en Israel, y no los han podido sacar, porque lo dice la Biblia, que jamás nadie los iba a sacar. Y esto demuestra únicamente que la Biblia es verdad, que las profecías son ciertas y que Israel continuará siendo el termómetro de Dios en los días que estamos viviendo. Doctor Armando, aquí dice Omer, dice Doctor Alduzin, ¿por qué la nación de Israel actual no se divide geopolíticamente en las 12 tribus originales? No entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué Israel actualmente no se divide en las 12 tribus? Bueno, ya mencionamos que fueron sacadas y ya no se sabe de qué tribu pertenece nadie. Ahorita tú le preguntas a un judío de qué tribu eres y no te lo sabe decir. Posiblemente hay algunos levitas de la tribu del Levi o los cogen que son los sacerdotes, pero fuera de eso, repito, hay judíos, por ejemplo, el apellido Pérez, en México hay muchos Pérez, González, etcétera, etcétera, todos los que terminan casi con EZ, tienen una descendencia de Israel, pero si tú le preguntas a un judío etíope, a un judío italiano, a un judío español, o a los, este, a Sheraberditas, o a los Askenazi, ¿de qué tribu son? no te pueden contestar, esto es muy difícil saberlo, repito, porque hace 2,700 años fueron mezclados con todas las naciones del mundo. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.